Buenas tardes, seguimos con el tema que esta mañana iniciamos, planetas, vida en otros planetas fuera del sistema solar, ese es el tema de esta mesa redonda, que vamos a comenzar primero presentándoles a los ponentes que nos acompañan aquí. En primer lugar, aquí junto a mí, el doctor Manuel Vázquez Abeledo, que ha sido un investigador muy importante del Instituto de Astrofísica de Canarias, ahora tiene la fortuna de estar retirado y que puede dedicarse a otros menesteres, a los que les gusta, pero sigue siendo un escritor muy dedicado a la divulgación científica. Él me comentaba que, bueno, La búsqueda de vida extraterrestre, es el título de uno de sus libros de divulgación publicado ya hace muchos años, estamos hablando del año 99, del siglo pasado. No, no es tan mayor, no es tan mayor, que se acaba de retirar, no se crean que está. Y bueno, sigue siendo una persona muy activa, ha sido líder del grupo de física solar del Instituto durante muchos años, ha sido coordinador de investigación del Instituto, en fin, una persona que ha impulsado muchísimo la investigación del IAC y que tenemos la fortuna de poder contar con él hoy aquí para hablar de este tema, del cual él sabe mucho. Después, pues, ¿qué les voy a decir? Profesor Sánchez Lavega, Universidad del País Vasco, ya les ha impartido una conferencia hoy, es, yo diría que, la máxima autoridad en nuestro país sobre investigaciones del sistema solar. y, bueno, pues, si hay alguien que sabe el comportamiento de los planetas, es él, porque lleva toda su vida investigándolos y caracterizándolos, y además con una brillantez y unos resultados que han dado la vuelta al mundo en las mejores publicaciones muchas veces, muchas veces. Y, bueno, el doctor Juan Antonio Bermonte, también profesor de nuestro instituto, del Instituto de Astrofísica de Canarias. Profesor Bermonte es un físico estelar muy reconocido por muchas aportaciones que ha realizado en ámbitos que tienen que ver con la estructura de las estrellas y las oscilaciones estelares. Tiene, además, una trayectoria todavía más reconocida en el ámbito de la arqueoastronomía. Se codea con los mejores del mundo en materia de arqueoastronomía, sin duda, es un referente mundial. Tiene libros también para dar y regalar. Y, bueno, pues, además, también realiza investigación en la búsqueda de sistemas planetarios. Cuando yo les dije esta mañana ese planeta que producía tránsitos, que se llamaba 3-1, que les dije, este fue descubierto, es el motor del Teide. Es su grupo, es su descubrimiento, es su equipo. Uno de los primeros planetas que producen eclipses de estrellas fue descubierto en un proyecto en el que él era el líder por parte española, en colaboración con científicos de otros países. Pues, bueno, yo creo que tenemos aquí unos ponentes extraordinarios y que tenemos que aprovechar. El formato que voy a proponer para la mesa redonda es muy simple. Primero, le voy a dar la oportunidad a cada uno de que durante 5 o 7 minutos, 8, desarrollen los aspectos que considero oportunos, les transmitan a ustedes su visión del problema. ¿De acuerdo? De forma que con eso definiremos la estructura inicial de este diálogo que yo pretendo que sea un diálogo entre ustedes y nosotros, vamos a decir así. Después de esa ronda, pues intentaré formular un par de preguntas yo, si estoy inspirado, y si no, les paso a ustedes también la iniciativa para que vayan formando preguntas. y buscaremos que haya un diálogo, pues como digo, entre ellos y también de ellos con ustedes. Así que, Manolo, tienes la palabra. Pues nada, pues buenas tardes a todos. Primero, para mí es un placer estar en este acto y que a pesar de llevar 7 años, digamos, retirado administrativamente de la investigación, pues me hayan invitado a participar en estas jornadas. Realmente sigue estando activo y porque la investigación la lleva uno desde que tenía 7 años hasta el último día. Y por otro lado, estas jornadas me recuerdan mucho a unas en que participé durante, pues a lo mejor 8 o 10 años y que organizó el instituto junto con la Fundación, se puede hacer publicidad, pero bueno, Fundación Santa María, no sé si os suena a algunos, la Fundación SM, y que tenía este mismo objetivo, era relacionarse con los maestros. Al fin y al cabo, si vosotros, permitidme este tuteo, lográis transmitir entusiasmo, un profesor entusiasta es una fuente de un futuro investigador, ¿no? Entonces, de tratar del tema este de la astrobiología, de la vida extraterrestre, pues primero quería empezar contradiciendo un poco a Rafa, en el sentido de que no hay nadie que sepa nada sobre este tema, incluidos nosotros. Digamos, la causa es la siguiente. Primero, todos los seres vivos que existen en el planeta Tierra, pues todos tienen un ancestro común, o sea, comparten una misma biología. O sea, nuestros conocimientos de biología se reducen al modelo 1.0, que es el que existe en la Tierra. No tenemos ni idea sobre ninguna otra forma de vida, por lo tanto, la posibilidad de establecer leyes universales, como sucede en otras ramas del saber, como la física o la química, por el momento, son cero. Segundo, hasta ahora, ni en el sistema solar, ni fuera, ni mucho menos fuera del sistema solar, no se ha detectado ninguna forma de vida. No sé lo que tardará esto en suceder. Tengo la impresión de que esto solo ocurrirá, pues, quizás cuando vaya el hombre. O sea, tengo la impresión de que una nave robótica pueda hacer este tipo de descubrimiento. Pero, bueno, hay que tener los ojos abiertos y vosotros que sois jóvenes quizás lo veáis ahí más allá del año 2050, por ahí. Y, bueno, bien, en tercer lugar, el problema es que no se ha podido hasta el momento crear, o quizás no me gusta la palabra crear, sino reproducir vida en un laboratorio de la Tierra a partir de concentraciones de materia orgánica y con, por ejemplo, una fuente de energía, un medio líquido, etcétera. Quizás este es el aspecto en que, posiblemente, porque no es mi campo de trabajo, es el que soy un poco más optimista, de que incluso, pues, no llega a verlo, pero por lo menos a oírlo, de que quizás en un plazo de diez años, pues, en algún laboratorio, posiblemente privado de Estados Unidos o de algún sitio, pues, se logre crear aquello que ya inició, pues, un americano como Stanley Miller allá por los años 50, que es crear de la nada, en este caso no es de la nada, sino, a partir de una, pues, vida. Entonces, sabremos algo tan importante como es la receta para, para, digamos, cocinar el pastel de la vida. Realmente, todo esto, por supuesto, puede romperse y cualquier día, pues, encontramos de pronto de forma inesperada o de forma, pero, creo que los proyectos van demasiado lentos y, como por otra parte, quizás, no puede ser de otra forma y, realmente, es un problema complejo. O sea, cuando se llegó a Marte se pensó que, bueno, podía haber ciertas posibilidades de encontrar allí vida, se ha descubierto vida en Marte varias veces, según los medios de comunicación y, realmente, al final, al final, el problema es de que, aunque los hechos desde el punto de vista, pues, digamos, de anomalías químicas, de cualquiera de los biomarcadores, sean positivos, hay que aplicar la navaja de Ockham en el sentido de que, si existe una explicación no biológica, pues, este es preferible y, si esto pasa con muestras de Marte, ¿qué pasará cuando estas muestras las envíe una nave desde, pues, encelado, desde Europa y no, desde el planeta Rocinante, creo que se llama Rocinante, ¿no?, alrededor de la estrella Cervantes, ¿eh? De la estrella Rodá. Por eso, exactamente, o sea, que Juan Antonio tenía mucho que ver. Y, entonces, pues, esto, no sé si me queda algún minuto, pero, en fin, es mi posición, por supuesto, por supuesto, que creo que esto merece la pena, o sea, yo creo que, si hay una cosa que llenase la vida de un científico, sería encontrar otra forma de vida fuera de la Tierra, simplemente quería empezar señalando las dificultades, pero, bueno, lo que no es difícil, incluso lo que no, lo que es imposible, es realmente lo que merece la pena investigar. Muy bien, pues, Augustin, ¿quién es el tiempo? Estupendo, pues yo voy a ir un poco más hacia la parte que conozco, de lo que hemos hablado un poco esta mañana, ¿no?, que es, digamos, la parte astronómica que se relaciona con la astrobiología o con la búsqueda de vida, ¿no? Bueno, decíamos esta mañana que nuestra galaxia tiene aproximadamente 100.000 millones de estrellas, ¿no?, y entonces el cálculo rápido pues nos hace ver que simplemente por estadística, por probabilidad y por el número de planetas que sabemos ya en los porcentajes que comentó Rafa también a la mañana que tiene que haber en cada estrella, pues las posibilidades de que en alguna de ellas se haya aprendido la vida pues tienen que ser altas, ¿no?, y que por lo tanto, pues vida, vamos a decir, no inteligente, sino simplemente el concepto de vida, ¿no?, que también es otra cosa que seguramente saldrá aquí cómo definirla, ¿no? Y entonces yo, aunque no estoy totalmente de acuerdo con la idea que voy a manifestar, sí quiero ponerla encima de la mesa porque me parece muy interesante, ¿no?, y es la que en su momento planteó un libro que se hizo muy famoso que se llama Tierra rara, ¿no?, es decir, de estos 100.000 millones de estrellas, si supongamos que solamente el 25%, vamos a decir, 25.000 millones puedan tener planetas y muchos de ellos tipo Tierra, ¿cuántos realmente son aptos hoy y si su entorno es apto para la vida, ¿no? Entonces, desde el punto de vista estrictamente astronómico, yo voy a lanzar aquí una serie de puntos que me parecen interesantes, ¿no? Bueno, hablamos de planetas y hablamos de planetodiversidad, esta mañana a mí me gusta mucho ese concepto, esa idea, es decir, cuando miramos al sistema solar vemos que es muy difícil encontrar dos planetas que sean estrictamente iguales, algunos se parecen, Marte, la Tierra y Venus, Júpiter y Saturno, Urano y Neptuno, pero luego hemos visto que hay un montón de satélites en los que se empieza a pensar que puede haber vida y sin embargo son todos muy distintos, ¿no? Cada uno tiene sus condiciones particulares, ¿verdad? Bueno, esto que yo llamo la planetodiversidad, cuando lo abrimos al mundo de los planetas extrasolares, pues todavía se empieza a diversificar más, Planetas tipo Océano, quizás cubiertos de agua, supertierras, que este es un concepto que nos ha cambiado completamente las ideas de la formación en los sistemas planetarios, bueno, entonces se requieren cosas para formar un planeta que sean óptimos para la vida, ¿no? Que haya, pues bueno, la composición química apropiada, el radio y la masa para que tengamos la gravedad apropiada, es muy conveniente que el planeta tenga campo magnético para que nos proteja y para que tenga campo magnético tiene que tener rotación y además tiene que tener movimientos convectivos internos y que haya corrientes eléctricas en el interior. Ahora se habla mucho en la astrobiología de la tectónica de placas, la tectónica superficial, la interacción entre el interior del planeta y el exterior, ¿no? Bueno, esto por citar algunas cosas importantes de cara al planeta, por ejemplo, que tenga en el interior, pues hemos visto que hay fuentes de energía muy distintas, energía de origen radioactivo, de caimiento radioactivo como pasa en el interior de la Tierra o algo que la teoría había previsto pero que como decíamos esta mañana, hasta que no llegaron las naves Boa y ayer no se vio, es decir, que había otras formas de generar energía en el interior de un planeta, en este caso un satélite, como es el caso de Io, los fenómenos resonantes, ¿no? Que sabemos que empiezan a ser muy importantes en los sistemas planetarios porque se empiezan a encontrar también en muchos casos de exoplanetas, ¿no? Luego el planeta tiene que estar en una órbita apropiada de baja excentricidad, en lo que al menos se busca o se intenta buscar en la zona llamada de habitabilidad, cuidado, que la zona de habitabilidad evoluciona y evoluciona, ¿por qué? Porque la estrella también tiene que tener sus condiciones, es decir, la estrella tiene que tener una masa razonable para que su tiempo de vida estable y tranquila en la secuencia principal, la vida es muy sensible a los cambios de condiciones, donde se adapta, pero es muy sensible, ¿no? Tiene que ser una estrella que no tenga un excesivo virillo en ultravioleta, que su actividad esté controlada, es decir, que no sea una actividad por magnetismo en su superficie, pues en fin, descontrolada, bueno, y luego sabemos que el sistema planetario cuando se forma tiene que tener unas peculiaridades, por ejemplo, hemos hablado esta mañana de las migraciones, sabemos que ahora en los exoplanetas uno de los estándares es encontrar planetas gigantes en torno a la estrella, y pegados a la estrella, a tres millones de kilómetros, a cinco millones de kilómetros, Mercurio a 58, y hemos hablado de esa especie de concepto macabro que es el billar cósmico en el cual la migración de un planeta puede arrojar a los planetas terrestres que se encuentran cerca de la órbita de una estrella hacia el espacio exterior, ¿no? Sabemos que Júpiter se ha movido de su órbita, ha producido cambios, sobre todo en el sistema de los objetos del cinturón transneptuniano, pero mejor que se haya quedado ahí, porque si hubiese migrado por fricción con el disco de interacción, ¿qué hubiese pasado? Bueno, ahí los que les gusta hacer cálculos numéricos, pues a algunos les sale que hubiésemos salido rebotados por el espacio, ¿no? Y luego tenemos que pensar mucho en el concepto de satélite habitable, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si Saturno hubiese migrado con su satélite Titán, que tiene una atmósfera de nitrógeno derivada del amoniaco, si lo tuviéramos a una distancia más apropiada, ¿no? Por ejemplo, pues si hubiese tenido el planeta gigante, pues digamos, tal que estuviera en la zona de habitabilidad. El planeta gigante no tendría vida, pero su luna pudiera quizás tenerlo, ¿no? Bueno, y luego creo que, y luego ya, esto por lanzaros unas cuantas cosas, ¿no? Para hablar. Y yo creo que luego hay otra cosa que es muy importante, que es el tiempo. El tiempo, ¿no? O sea, la vida en la Tierra, nuestro planeta es viejo. Son 4.650 millones de años y sabemos que por lo menos durante los mil millones primeros de años no hubo posibilidades para la vida en la Tierra porque el planeta estaba caliente. El planeta necesita un tiempo de relajación, de enfriamiento. Normalmente de un parámetro, se puede medir con un único parámetro que es la difusidad térmica, ¿no? La capacidad que tiene el material del planeta en ventilar. Luego tiramos mil millones para un planeta tipo Tierra a la basura, ¿no? Y ahora dale tiempo para que la vida prenda. Eso sí, parece que cuando prenda, y son los que estáis biólogos aquí en la sala por lo que hemos hablado esta mañana y después, pues parece que luego se expansiona muy rápidamente y ocupa nichos rápidamente y se adapta bien. Pero hay que prender, ¿no? Que eso es lo que no sabemos como se decía antes, ¿no? Y bueno, y luego el entorno, ¿no? Es decir, no es lo mismo vivir en una estrella con una Tierra cerca del centro de nuestra galaxia o cerca de zonas donde pueden explotar supernovas o donde puede haber fenómenos GRB que esterilizan no sé cuántos años lucen su entorno. Es decir, que tenemos un ambiente que puede ser hostil en el entorno dentro de nuestra galaxia, ¿no? Bueno, y entonces, conclusión de todo esto ya acabó. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que nuestra estadística nos lleva a decir ¡Jolín! Con 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia miles de millones de galaxias bueno, pero hay que empezar a quitar cosas probablemente, ¿no? Es decir, esto no vale, esto no vale y entonces los números se reducen, ¿no? Lo cual, yo no quiero decir que yo sea escéptico de la vida yo sí creo que puede prender vida seguramente por ahí ya otra cosa es que hablemos de la convergencia hacia la inteligencia eso es otra cosa pero si hablamos no solo de lo que es vida yo creo que seguramente existen muchas posibilidades para la vida fuera del sistema planetario en nuestro sistema solar tenemos planetas de todo tipo tenemos satélites pero solo hay uno que sepamos que tiene vida y difícilmente creo que lo vamos a encontrar en Marte como hablábamos esta mañana quizás en algún nicho subsuperficial con un poco de suerte tuvo su oportunidad para la vida eso lo podemos buscar eso las naves los astronautas van a poder buscar si en aquellos territorios en donde se sabe que hubo agua líquida pudo prender o no la vida y otros dos casos que hemos hablado yo creo que hay ganímedes pero realmente como son subsuperficiales va a ser muy difícil encontrar y buscar algo en muchos años a pesar de que hay misiones ya planificadas quiero decir con esto en definitiva que la estadística puede llevarnos a pensar rápidamente como no pero que hay otras muchas situaciones en que son negativas y que habrá que descartar muy bien muchas gracias bueno lo malo de ser el último en una mesa redonda es que te han fusilado casi todo lo que querías decir pero bueno me han dado una ventaja tremenda y es que ellos han sido tremendamente negativos yo voy a tratar de ser un poquito más positivo entonces lo primero que quiero tratar son dos temas uno es cómo podemos encontrar claramente evidencias de vida fuera del sistema solar y dos si esa vida puede ser inteligente o no cómo podríamos llegar a ella es lo que se llaman biomarcadores está claro por lo que les ha contado Agustín esta mañana que la Tierra es el único banco de pruebas que tenemos y es un banco de pruebas muy peculiar muy diferente por ejemplo en su espectro a lo que es Venus la Tierra la Tierra de Venus y Marte la Tierra tiene claramente evidencias de una serie de elementos como son el CO2 el ozono el agua que en principio parecen ser indicativos de la vida y no hace falta mucha agua fíjense esa bolita que tienen ahí en esa imagen es toda el agua que hay en la Tierra comparado con el tamaño del planeta o sea no hacen falta ingentes cantidades de agua no hace falta un formidable océano superficial es decir la Tierra la vida en la Tierra se ha desarrollado con relativamente poca agua ¿no? no tiene por qué ser mucha cantidad ¿y cómo podríamos encontrar en un planeta donde sepamos que haya agua si hay vida? pues hay una evidencia clarísima que es lo que se conoce con el nombre de la triple huella que creo que Rafa lo ha mencionado esta mañana ¿no? son los biomarcadores y si en un planeta al hacer el espectro es decir las rayas espectrales se encuentran estos tres elementos metano oxígeno en este caso ozono y anidrido carbónico dióxido de carbono es altamente probable que en ese lugar haya vida ¿por qué? porque los tres simultáneamente no pueden existir en una atmósfera a no ser que la vida provoque su existencia simultánea es decir están los tres íntimamente relacionados y esto es en la tierra actual pero no siempre fue así uno tiende a pensar hoy en día que el oxígeno es absolutamente necesario pero aquí tienen representado en este reloj de 12 horas cómo ha sido la vida cómo ha sido la evolución de la vida en la tierra fíjense que el primer el primer millón de años es decir como las primeras horas como comentaba hace un momentito Agustín no hubo vida luego de pronto surge la primera vida posteriormente surge el oxígeno y luego solamente en un periodo muy reducido es la era de los animales y de las plantas es decir de nosotros y menos todavía lo de los humanos es decir en 12 horas nuestra existencia ha sido escasamente de 4 segundos y si ya contamos la vida tecnológica es decir las comunicaciones por radio que nos permitirían comunicarnos con una civilización extraterrestre escasamente 0,4 milisegundos fíjense que efectivamente la probabilidad parece pequeña otra cuestión importante es que lo que les he enseñado antes es como es la tierra en la actualidad pero por ejemplo en el proterozoico al principio antes de que hubiera animales había muchísimo más metano que en la actualidad había mucho menos oxígeno es decir el espectro sería diferente es decir vemos que la propia estructura de la triple huella puede evolucionar a lo largo del tiempo no permanece estable en el tiempo y peor todavía puede haber vida sin oxígeno es decir uno podría encontrar un planeta que estuviera como en la época arcaica en la tierra donde en absoluto hubiera oxígeno y si por el contrario mucho metano y mucho dióxido de carbono por tanto vemos que incluso en el hilo temporal las probabilidades de encontrar vida hay que preguntarse primero qué vida qué tipo de vida es la que podemos encontrarnos y por supuesto una cosa que nos puede interesar es si podemos encontrar hombrecitos verdes como nosotros ¿no? ¿qué probabilidades habría realmente de encontrar ahí fuera? pues a mí me gusta aunque Manolo y Agustín yo creo que han sido un poco negativos a propósito porque ellos no lo son tanto yo lo sé el principio de mediocridad ¿no? el principio de mediocridad es una cosa que le gustaba mucho a Carl Sagan ¿no? al autor al primer autor de cosmos ¿no? de que no hay nada terriblemente especial sobre las circunstancias astronómicas geológicas y físicas y químicas de la tierra que la hagan tan tremendamente especial es decir no significa que no pueda haber otro cuerpo igual que la tierra por ahí fuera podría plantearles cuestiones estadísticas ¿no? por tanto ¿es razonable pensar que la vida solo existe en la tierra? pues a en el siglo a finales del siglo pasado hubo un astrónomo Frank Drake que propuso una fórmula para determinar el número de civilizaciones avanzadas con las que los seres humanos podíamos contactar ¿no? y daba toda una serie de parámetros sobre para para explicar esa fórmula en realidad no es una fórmula es una hipótesis aunque se le suele llamar la fórmula de Drake es más que nada una hipótesis de Drake porque cada uno de los elementos de la fórmula tiene su problema podríamos volver a la excidencia estadística antes lo comentaba Agustín que es un sistema estelar en unos 100.000 millones de estrellas en la vía láctea una galaxia de las 100.000 millones que observamos en el universo es decir por propia probabilidad por muy peculiar que seamos el principio de mediocridad aplicaría pero ¿cuáles son las verdaderas expectativas para nuestra generación de encontrar vida y sobre todo vida inteligente? pues ya hemos sido capaces de cuantificar la cantidad de estrellas con planetas por lo menos en nuestra galaxia esto es un avance tremendo esto hace 20 años no lo sabíamos de hecho hace 20 años no teníamos ni idea estamos empezando a incluso saber la cantidad de planetas similares a la Tierra que hay por ahí de esto hace 10 años no teníamos ni pajolera idea o sea también se están produciendo avances sustanciales y yo estoy convencido Manolo decía a lo mejor 10 años podemos reproducir la vida en la Tierra a partir de elementos artificiales pero yo creo que es posible que en mi tiempo de vida y yo a 2050 creo que no voy a llegar no lo sé pero a lo mejor sí con suerte detectaremos mundos con signos de vida claro todo esto depende de muchos factores ¿no? y un factor muy singular es si la vida es algo inevitable relativamente común o quizá inexistente a excepción de la Tierra y una última pregunta que cabría hacerse es si seremos capaces de mantener nuestro flujo tecnológico hoy en día vivimos muy tranquilos pero cuando Drake hizo su fórmula en los años 70 fue ¿no? el 60 el último factor de la ecuación que introdujo era el no yo no quiero reproducir ninguna animación el último factor que reprodujo fue uno muy peculiar que hoy en día tendemos a olvidarnos ¿no? que es la capacidad de autodestrucción de la civilización humana y ese factor puede ser importante es decir quizá estemos solos en el universo no tanto porque el universo no sea capaz de desarrollar la vida sino porque no seamos capaces de sostenerla y de mantenerla y eso es las dos cosas que quería más o menos contar y bueno entonces vamos a iniciar este diálogo entre todos me parece que está meridianamente claro pero os lo voy a formular la pregunta directa para un sí o un no en los últimos años hemos tenido diversos anuncios sobre la detección de vida en Marte ¿cuál es vuestra posición? ¿sí o no? ¿hay vida en Marte detectada a día de hoy? ¿sí o no? no ¿no? ¿no? no no queda claro bien ahora tengo otra pregunta en el sistema solar en el sistema solar esta pregunta va hacia ¿dónde creéis que pueda ser más probable la detección de vida? por ejemplo ha mencionado Juan Antonio en la época arcaica de la Tierra teníamos nitrógeno metano dióxido de carbono ¿hay algún algún objeto en el sistema solar que se parezca a esa tierra arcaica Agustín? no quizás lo que más cerca estaría sería Titán pero Titán tiene unas temperaturas muy bajas son 180 bajo cero y entonces las condiciones de desarrollo de la química orgánica de hidrocarburos de Titán son muy lentas y es otro tipo de ritmo yo creo que la búsqueda que se está haciendo en este momento de vida en el sistema solar está muy bien dirigida es muy apropiada es decir Marte y los dos galerianos de Júpiter pero que las probabilidades de encontrar desde luego vida hoy en día presente bueno altamente complicado salvo quizás bueno es que Europa y Anímedes hasta que no se pudiera entrar en la costa subsuperficial yo creo que no se puede decir casi nada porque cuando además se habla aquí de vida en los océanos terrestres a grandes profundidades siempre hay que pensar que esa vida es derivada o sea no nació ahí los extremófilos no han nacido en su ambiente extremo sino que son derivados de lo que había por arriba que se ha adaptado en esas circunstancias es decir que yo vamos tal y como veo desde luego el primer objetivo tiene que ser Marte pero sobre todo Marte para saber si en la época en la que hubo océanos que eso se sabe bueno lagos o fin ríos de agua en su superficie tuvo alguna posibilidad de prender la vida buscar fósiles o sea yo creo que ese es el objetivo primordial hoy en día encontrarlos hombre a lo mejor mañana vienen con el metano que se está buscando desesperadamente y nos dicen que tiene una que es de origen biológico pero vamos yo lo veo altamente complicado admitamos que se puede encontrar vida en algún otro objeto del sistema solar en Marte en Titán en algún otro objeto hasta qué punto eso nos indicaría que la vida puede ser desarrollada fuera del sistema solar o puede ser todavía que es una situación lo dije esta mañana o sea cada uno vais a contestar bueno como había empezado yo pues hasta qué punto sería una indicación de que realmente es universal realmente si tuviésemos una muestra de vida extraterrestre pues lo primero que había que analizar es la bioquímica en que está basada esa vida entonces si lo llevásemos a un laboratorio pues la vida al fin y al cabo es algo relativamente sencillo y que muchos experimentos de laboratorio se puede conseguir luego si hubiese tiempo podríamos comentarlo que es pasar de un estado de desorden a un estado de orden esto parece contradecir el segundo principio de la termodinámica pero esto no es así cuando se tiene en cuenta el aporte de materia y el aporte de energía si se forman celdas convertivas se forman cristales se forman es lo que hoy en día se suele hablar del principio de emergencia en ese sentido es positivo entonces si tuviera yo lo primero que vería pues si esa forma de vida en cuanto a su estructura bioquímica es igual o es totalmente diferente a la nuestra entonces si es igual sería una coincidencia sería una pequeña sospecha de que es una contaminación que puede ser o bien que ha procedido ha tenido un origen común con la de la tierra y si es diferente por poco que fuera diferente sí que nos daría un segundo punto para establecer una ley biológica cuáles son las condiciones que pueden existir en el universo para que surja la vida definir la vida definir cuáles los límites de la vida eso sería esencial con ese segundo punto totalmente de acuerdo sí sí yo creo que ese es el punto la bioquímica del sistema se ha manejado muchas veces la teoría de la panspermia de que la vida vino de fuera y si fuera así pues es posible que incluso la que encontrásemos en el sistema solar si fuera así pues fuera toda si es que hay algo por ahí fuera todo semejante pero yo creo que la distinción está en lo que acabas de decir o sea realmente si encontramos un ser vivo que es como bien dices es fácil identificar con una bioquímica distinta eso sería una revolución yo creo que no sabemos a dónde nos puede llevar o sea para la biovedicina los que sois aquí biólogos todos entendéis perfectamente que eso sería quizás el mayor descubrimiento de la humanidad pero una pregunta que les quería hacer el otro día cuando lo estuvimos discutiendo con Rosa Montero aparentemente solo el carbono es el único elemento que permite enlaces multivalentes y una química fluida y una dinámica fluida o sea ¿qué otro tipo de biología podríamos encontrar? es que yo creo que habría que ir o sea lo más sencillo es suponer en la vida al fin y al cabo nos enseña al fin y al cabo la vida terrestre que está hecho de lo más sencillo de lo más abundante y entonces no es que nadie vaya a dudar de que exista la química de una vida basada en el silicio ni basada en algún líquido extraño o sea el carbono el agua y alguna forma de energía que puede ser la estrella la luz de la estrella o bien algún proceso de oxidación reducción pero por ejemplo me iría a un grado más de organización por ejemplo la vida necesita un sistema de duplicación de herencia de reproducción entonces por ejemplo yo me preguntaría al fin y al cabo por ejemplo el código genético el código genético es algo que surgió en alguna fase inicial de la vida y que si uno lo ve desde un punto de vista matemático parece una pequeña chapuza o sea seguramente cualquier bueno pues especialista en en criptogramas o pues podría hacerlo lo mejor ahora surgió eso y surgió pues por ejemplo de que solo tengamos venta aminoácidos que sean ahí por ejemplo nos preguntamos si el hecho de que unas ciertas moléculas orgánicas básicas de la vida como pueden ser los azúcares o como pueden ser las proteínas tienen un cierto propiedad de girar el plano de polaridad o sea de polarización perdón en un sentido como sean las proteínas a la izquierda o los azúcares a la derecha todo esto es algo universal es algo que surgió el código genético surgió al azar y eso nos llevaría a un planteamiento que bueno si hubiese tiempo a mí al menos me gusta mucho es ver en todo el proceso de la vida como en todo el proceso del universo qué papel juegan los procesos deterministas o sea los que obedecen unas leyes y qué papel juega el azar y yo creo que como en nuestra vida normal las dos cosas juegan un papel importante y el azar realmente por ejemplo no está en la ecuación de Drake y juega un papel realmente importante estamos hablando de que quizás oye pues para eso no me voy a venir entonces me llevo las contrarias vamos a ver si hay alguien que quiera plantear alguna pregunta por ejemplo ¿cómo se escribió la vida en la tierra? bueno azar yo creo que Manolo lo ha dicho antes azar vamos a excluir una cosa no surgió por un milagro porque si realmente partimos de la base del milagro entonces ya no tendremos más que entonces nos levantamos y nos vamos más que hablar ¿no? ¿qué pasó? el caso es que ocurrió ocurrió con Planeta y bueno el problema es que no sabemos más primero tenemos muchas pero vamos a hablar de la sopa que podría sí claro claro presumiblemente las condiciones que había había unas fuentes de energía realmente ya pueden ser las descargas eléctricas ya puede ser la radiación solar teníamos fuentes de energía suficientes para que se iniciesse en ese proceso teníamos un aporte de agua curiosamente en un planeta Agustín lo sabe mejor que no es que tuviese mucha agua o sea la tierra se formó en una zona precisamente no rica en agua y entonces yo creo que las dos fuentes que es el aporte de sustancias orgánicas y de agua vienen de los a veces llamados cuerpos menores que pueden ser en un caso cometas o pueden ser asteroides o sea la tierra quizás a lo mejor no sé si fue una casualidad tú puedas decir si el origen de la tierra tuvo algo que ver eso es imposible de demostrar con ese gran bombardeo final o realmente o realmente no o incluso el origen de la vida en la tierra se repitió varias veces se esterilizó y se inició otra vez y ahora simplemente somos la consecuencia ahora saber exactamente que pasó pues de todas maneras es que yo creo que hay que ser un poco más positivo tenemos que tener en cuenta que de los cuerpos de tipo tierra que conocemos en el sistema solar el pobre Marte era muy chico para tener tectónica de placas entonces al ser tan chico no tuvo capacidad a pesar de que tuvo en su momento océanos y agua de evolucionar igual que la tierra y en el caso de Venus tuvo la mala suerte primero de encontrarse con alguien por el camino que le debió hacer la pascua ¿no? que le paró el periodo le paró la ropa ¿qué? que no se sabe bien eso no se sabe lo que pasó pero el caso es que tiene unos periodos orbitales un periodo de rotación casi igual que el orbital que hace que la propia estructura el propio la propia participación de energía sea muy diferente también está se anuló muy pronto la tectónica de placas en el planeta por lo visto porque el núcleo no era lo suficientemente grande no tenía suficiente hierro hierro perdón para mantener durante suficiente tiempo el campo magnético que permitiera generarlo es decir el problema es que todavía no conocemos no tenemos ningún gemelo de la tierra el día que conozcamos un gemelo de la tierra y no tenga vida es cuando podremos empezar a ser tremendamente negativos es decir la vida en la tierra surgió está claro posiblemente por azar pero vamos a porque la pregunta es que es muy importante y me imagino que está en la cabeza de todos los chavales que asisten a las clases claro pero es que la respuesta es no lo sabemos tenemos tenemos no tenemos no tenemos la respuesta pero sí que tenemos que darles un poco más de pista por ejemplo qué riqueza química hemos detectado en el universo hemos detectado cientos de moléculas complejas orgánicas lo que hablábamos el otro día Susana probablemente muchas de ellas están en los cometas están también en los asteroides que estaban impactando en la tierra así que probablemente además de todas estas condiciones físicas teníamos agua y teníamos además moléculas de cierta complejidad orgánica alcoholes formas de idos acetileno multitud de moléculas que probablemente permiten un salto relativo por ejemplo hay un experimento de laboratorio muy sencillo muy sencillo que consiste en poner a baja temperatura amoníaco agua que vaporiza descargas eléctricas y produces aminoácidos básicamente con eso un poco de metano y produces aminoácidos o sea 20 aminoácidos se producen con este sencillo experimento en esa época arcaica de la tierra estas condiciones se podían dar muy razonablemente con los rayos y las descargas eléctricas de forma que hasta ese nivel de complejidad hasta ahí probablemente entendemos lo que pudo suceder el salto a tener sistemas que se replican es decir ADN es un salto complejo ni los biólogos saben cómo se hace pero bueno eso es lo que ocurrió en la tierra probablemente hasta ahí podemos llegar y ese salto es el que nos queda todavía por investigar vamos a seguir con preguntas yo creo haber leído que bueno hay otras historias no tienen por qué haber empezado la vida en la tierra o sea puede haber venido con un cometa o con un meteorito que acabó en la tierra una pregunta para la mesa ¿dónde podría haber empezado la vida si no fue en la tierra? no tiene por qué ser en la tierra nadie lo ¿qué piensa la mesa? pero al final es igual porque siempre existe un punto cero o sea al inicio ¿y cómo se inició en ese otro sitio? claro sí pero bueno lo trasladamos el problema fuera de la tierra estamos igual la tierra la tierra tiene mejores condiciones seguramente van a decir mejores estamos dando el porcentaje que empezó en la tierra en el sistema solar si empezó de manera autónoma empezó en la tierra casi con seguridad hay libros que hablan de la posibilidad de que entrar en algún sitio eso es la la panspermia que es la panspermia que es una teoría vamos que viene casi de los griegos si o no acerca de la panspermia si, Manolo si o no a la panspermia hombre yo 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 nací en Galicia por lo tanto no 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 va por ahí mi vale vale pero no me refiero que como decía Agustín hace un momentito pues eso no nos resuelve nada o sea el que realmente pues nosotros seamos productos de una contaminación llamémosle así de vida de un cometa o pues no nos dice nada o sea me refiero ahora sin duda el día que podemos traer aquí un tozo de cometa y podemos ver su núcleo pues podemos ver realmente si hay posibilidades de que exista alguna bacteria ¿no? pero yo creo que por el momento las evidencias son a pesar de que los seguidores de Fred Hoyle siguen por ahí pues en fin no eres gallego pero yo soy vasco de Bilbao ¿dónde nació la vida? ¿era Pascón? ¿verdad? ¿vos en mi nombre? a ver oye y a ver ¿qué dice el murciano? sí porque esto de que no haya ningún canario en esta mesa oye que aquí llevamos más de 30 años tú y yo y ya somos prácticamente y no digamos ya aquí don Manuel son canarios de adopción yo nací aquí con el teide vamos pero bueno podemos echar mano aquí de Alfredo tenemos a verdad tenemos a Alfredo esto no no bien una respuesta clara en los museos solo sigue ¿eh? ¿alguna otra pregunta que tenía? la segunda parte a lo mejor no pero bueno pobre lo de optimismo en el narrativismo y también lo de la bioquímica y tal por un lado como biólogo no concibo posibilidad de vida biológica sin carbono o sea yo no no entra a la cabeza totalmente por eso ya he oído varias veces no solo aquí el tema de que el código genético es una chapuza a mi me parece asombroso entonces bueno es asombroso que se haya producido sin duda o sea todo depende de como digamos pero eso va unido a otra cosa que ha sido antes de la forma de la capacidad de autodestrucción nos sobreestimamos podemos dejarnos muy hechos por los pero muy hechos por los a la ley a acabar con todos pero muy difícil entonces un poco un planteamiento en este momento estas hay otras cosas que no están en la forma solo están donde incluso la bioquímica es decir bueno yo estoy diciendo la del carbono pero no sé si hay algo que decir o no tengo yo creo que sí que vamos a ver lo de la capacidad de autodestruirnos no es baladí en absoluto las dos grandes extinciones la del pérmico y la del final del cretácico que extinguieron a todas las grandes especies y que nosotros estamos aquí por una casualidad si hubieran sido un poco más fuertes podrían haber acabado con la vida relativamente de forma relativamente sencilla yo estoy de acuerdo de que en un principio aparentemente nosotros lo que podemos hacer es destruir nuestra civilización pero podríamos afectar también a una escala planetaria de hecho ya lo estamos haciendo se está hablando se está empezando a hablar del antropoceno como un nuevo periodo dentro de dentro de las eras ya no estamos ni siquiera era el holoceno sino que estamos en el antropoceno estamos empezando a provocar extinciones estamos empezando a provocar alteraciones en el clima del planeta con lo cual somos peligrosos una pregunta difícil para seguir avanzando ¿qué creéis que tendrá lugar antes? ¿la detección de vida en algún otro punto del sistema solar o la detección la teledetección de actividad biológica en algún planeta de otra estética? la segunda Juan Antonio apuesta por la segunda la primera la primera la primera bueno pues yo decidiré el empate la primera y la segunda a corto plazo en ninguno de los dos o sea está claro que una cosa es que surjan por las agencias de presa noticias de que tal exoplaneta siempre hemos de discutir de hacer una gran diferencia entre lo que se ha hablado de que algo sea habitable o sea se encontrarán muchísimos exoplanetas habitables y otra cosa es que estén habitados eso eso es es el gran debate habitables puede haber muchos o sea puede haber centenares de miles de millones bueno o lo que uno quiera ponerle otra cosa es que estén habitados y yo creo que en el sistema solar donde habría más posibilidades pero siempre yo o sea obviamente no soy ningún gurú es de que vaya el hombre o sea no creo que esa detección a niveles de convencimiento científico no convencimiento de otro tipo el hombre tendrá que que ir a ese lugar ya sea Marte ya sea y no excluyo en esa búsqueda de vida extraterrestre algo que a lo mejor puede parecer extrañísimo de que alguien tenga la suerte de encontrar un nicho en la tierra donde haya un tipo de vida diferente eso no es imposible es realmente pero si algo ha caracterizado los últimos 20 años es que los biólogos los biólogos terrestres han extendido tremendamente el dominio de la vida de la vida de la vida terrestre en condiciones que antes se pensaban que eran incompatibles por supuesto cuando estoy hablando de vida siempre estoy hablando de vida elemental estoy hablando de bacterias de arqueobacterias y nada más queda ahí entonces realmente esa posibilidad de encontrar no sé en dónde si en el fondo del océano en el fondo de una cima algún nicho que haya estado independiente y donde encontremos una forma de vida eso también le llamaría yo forma de encontrar una vida extraterrestre o una segunda forma de vida pero tendrán que pasar mucho tiempo en cualquier caso yo hablé de 2050 por señalar porque termina en cero ¿no? también yo me ha interesado mucho lo que dice Manuel que dice bueno pues tenemos que ir allí sin embargo cuando tuve un momento de hecho hace poco lo de los biomarcadores me ha interesado bastante lo de la gráfica esa en la que decías que el metano el ozono y el CO2 de forma natural no puede existir no pueden convivir ¿qué es eso? porque se eliminarían mutuamente el oxígeno el oxígeno es terrorífico el oxígeno es terrorífico pero entonces lo que decían de ir hacia allí a verlo si lo encontrásemos en una atmósfera si encontráramos un exoplaneta un exoplaneta que tuviera esos tres elementos en la atmósfera sería una prueba irrefutable ¿estáis de acuerdo con eso? yo quiero expresar mis dudas sobre todo si eso se produjese porque por ejemplo en Marte en un momento determinado hace poco pues surgieron al menos en los medios de comunicación la posibilidad de que se encontrase metano y realmente hubo ciertas medidas que señalaban que en ciertas zonas del planeta había metano en Marte hay oxígeno poco pero hay oxígeno y por supuesto hay una gran cantidad de CO2 entonces enseguida del debate surgió el hecho de que el metano puede tener un origen no biológico que es por ejemplo mediante los procesos volcánicos y si esa discusión se hace con Marte que está aquí al lado pues con respecto al planeta X alrededor de la estrella Y pues el convencimiento científico porque al fin y al cabo señalaba ya Carl Sagan de que grandes descubrimientos necesitan grandes evidencias y dudo que por mucho tiempo primero que tengamos la posibilidad de resolver la atmósfera de una estrella conseguir lo que decían Star Trek aquello de que mira a ver si hay vida en el planeta entonces le daban allí a tres botones y salía enseguida pero realmente esa posibilidad lo que nos dice esa posibilidad es de que existe de alguna forma un fenómeno de termodinámica no lineal bueno no sé si es una palabreja que me he sacado pero no exactamente vida quiere decir quiere decir que hay un proceso físico-químico que se parece a la vida entonces si hay una explicación de que el metano proceda por ejemplo de actividad volcánica o algo que se le ocurra a cualquier geólogo pues va a resultar difícil convencerlo bueno es simplemente una duda yo realmente a mí la digamos la astrobiología me fascina es el tema que más me ha fascinado a lo largo de toda mi vida profesional pero bueno siempre es bueno saber dónde estamos me gustaría añadir que las caracterizaciones que se han hecho de atmósferas de algunos planetas gigantes en estos casos efectivamente han puesto en manifiesto la presencia de metano en esas atmósferas en alguna se debate sobre la presencia de amoníaco y la presencia de dióxido de carbono sin lugar a dudas y de vapor de agua de forma que el único ingrediente que nos falta de los que ha mencionado Juan Antonio que nadie ha detectado todavía es el ozono y la cuestión que tú planteabas tiene que ver con la proporción es decir si la proporción de oxígeno en esa atmósfera es pequeña puede tener un origen no orgánico no vivo pero si la proporción de oxígeno es como la de nuestra atmósfera creo que hay un consenso y eso es lo que voy a preguntar hay un consenso de que una atmósfera que tiene una proporción de oxígeno como la nuestra no se puede sostener por mecanismos que no estén relacionados con la vida ¿qué pensáis? ¿es eso correcto o no? básicamente sí bueno yo no del todo vamos a ver o sea generar ozono se puede generar de muchas maneras de hecho tenemos ozono en Marte tenemos ozono en Venus en pequeñas cantidades eso sí por disociación del agua por a través de la disociación del CO2 o sea hay muchas formas de hacer ozono que no tienen que venir del oxígeno de los seres vivos claro si la proporción es muy grande desde luego en el sistema solar no conocemos ningún cuerpo cuya atmósfera esté dominada por el ozono oxígeno salvo creo recordar que son las atmósferas tenues de los satélites de Saturno no sé si Rhea o alguno de estos tiene oxígeno que viene por procesos de disociación pero bueno son las atmósferas de picobares o sea muy muy enormemente tenues ¿no? sí entonces que duda cabe que si en una en un planeta extrasolar un día se detecta ozono en cantidades importantes pues hay que ponerse en guardia pero también estoy con lo que decía Manolo efectivamente con el metano en Marte ese es uno de los grandes ejes en este momento hay una misión que es la SOMAS 16 que lleva un orbitador que va a estar uno de sus instrumentos dedicado a la búsqueda del metano hay un debate en la comunidad terrible porque la detección del metano desde tierra en Marte es muy compleja porque se junta con bandas de agua de la atmósfera terrestre y eso ha dado lugar a muchos problemas Curiosity datos de hace una semana que hemos tenido en fin un seminario en Bilbao sobre este tema no ha detectado no ha detectado metano se habían presentado incluso gráficas con un pico de metano de repente cuando se han hecho unos segundos análisis mucho más profundos no se ha detectado con Curiosity entonces bueno es un tema que no es solamente la detección sino luego confirmar que esa detección es verdadera al máximo como decías grandes pruebas para grandes descubrimientos eso es fundamental y eso más se lleva rajataban en la comunidad científica y luego pues bueno ver los otros gases del entorno para ver si son compatibles eso es totalmente correcto yo voy a decir que para mi la gran esperanza de búsqueda de vida es Marte estoy convencido por la cercanía Marte ha tenido una oportunidad para la vida enorme pero hay que saber si la escala temporal ha sido suficiente ha tenido ríos fluyendo en su superficie lagos de agua salada y a Marte le ha faltado solo una cosa que no ha dicho Juan Antonio que es la presencia de un campo magnético que no es por tamaño rotación tiene le falta abundancia de calor interno para haber tenido si Marte llega a tener un campo magnético tendría hoy en día una atmósfera probablemente apta para la vida es lo que la nave Maven que está dando vueltas a la hora de Marte ha descubierto que la actividad solar ha ido barriendo poco a poco la atmósfera de Marte es una de las cosas principales de barrido porque no tiene campo magnético al hilo de lo que acabas de comentar ¿puedo cambiar de bando? entonces la tierra entonces sí que es bastante peculiar el hecho de que chocara con un cuerpo eso lo hemos comentado esta mañana la luna hemos comentado esta mañana efectivamente que chocara con un cuerpo que se enriqueciera en hierro lo cual permitió tener un núcleo de hierro mucho más denso un campo magnético más potente y durante más tiempo una luna que estabiliza el eje de rotación o sea no es muy importante para aprender la vida pero sí para la evolución para la evolución lo que iba a ser muy difícil para la vida es evolucionar en un planeta que está haciendo esto tumbos el eje de rotación y eso sabemos que Marte lo ha hecho porque no tiene una luna que le fije el eje de rotación lo vemos en los registros geológicos de Marte perfectamente además entonces la tierra por azar tiene una peculiaridad importantísima ¿no? puedo decir un comentario sobre estas estoy totalmente de acuerdo con Agustín en el sentido de que Marte debe ser nuestro objetivo sobre todo en busca de vida fósil o sea de vida fósil que posiblemente esté en algún nicho o sea subterránea aunque la palabra subterránea es un contrasentido pero submarciana pero no sé es que es debajo debajo de la superficie de todas formas de todas las misiones que se han hecho a Marte quizás la única realmente biológica que se hizo se hizo en 1975 con los viking los viking llevaban tres experimentos que habían sido diseñados por Lovelock que era realmente creo que todavía no ha muerto me parece que era un químico que fue luego el proponente de la teoría Gaia y todo esto bueno pero en fin era un químico sensacional y diseñó tres experimentos biológicos en un sitio al azar porque fue donde cayeron las dos misiones viking que fue una hazaña en el año 75 y cuyos resultados al menos de algunos de ellos todavía se siguen discutiendo se excluyeron los resultados positivos de dos de ellos debido a que había sustancias muy oxidantes en la atmósfera de Marte pero desde entonces no se ha diseñado quizás el Beagle el Beagle 2 pero que se estrelló y bueno pues experimentos exclusivamente biológicos o sea entiendo que son pasos sucesivos que hay que ir haciendo pero eso se intentó en el año 75 y de cara a tener un biomarcador si ahora yo dispusiese yo quien sea un telescopio vamos a echarle 60 metros en el roque de los muchachos venga Rafa el que sea con posiblemente un espectrómetro de transformada de Fourier o algo así que tuviera la posibilidad y no es nada imposible de medir la relación isotópica entre dos isótopos del carbono el carbono 13 y el carbono 14 sería una buena prueba de una buena posibilidad de existencia de un proceso biológico porque se conoce al menos en la tierra y vamos a suponer todo lo que es la química del carbono de que la vida prefiere los elementos más ligero el carbono 12 que el carbono 13 entonces cualquier ser biológico tiene esta proporción menor que digamos el carbono no biológico y si tuviésemos esas posibilidades que bueno se pueden poner pero no es nada imposible o sea no es nada que uno no puede resolver el espectro de eso habría que buscar el rasgo espectral etc pero sería posible y sería realmente un marcador tremendamente sospechoso o sea posiblemente no para llevarlo a un juicio pero sería realmente importante incluso más que la triple huella y que todo esto pero en fin eso todavía está lejano pero bueno lejano tan lejano como estaba el gran tecan hace 15 años preguntas ya ha quedado todo claro no ya hay una adelante yo creo que nos hemos centrado mucho en la vida tal y como la conocemos en la mitad del carbón no podría ser otro elemento que desconocemos que vamos por los márgenes de temperatura esté entre 200 300 grados y sea un mundo totalmente desconocido a lo que conocemos como que estamos buscando vida a nuestra imagen y se me cansa bueno sin duda este es el primer paso o sea el primer paso hubo no me acuerdo yo ahora creo que era Wallace un biólogo famoso que decía la vida es muy extraña y extremadamente posiblemente será mucho más extraña de lo que nos podemos imaginar lo que pasa es que realmente la vida se suele basar al menos en lo que conocemos en lo más abundante entonces yo no excluyo que en Titán pueda haber algún tipo de vida por ejemplo basada en el en el como se llama en el silicio y basada en el metano como líquido etcétera pero esa vida será tremendamente poco eficiente y por lo tanto será un proceso biológico que ni siquiera posiblemente haya posibilidades de detectar o sea realmente bueno si ya nos resulta difícil detectar una vida similar a la nuestra simplemente en los fundamentos no nada que igual a nosotros entonces buscar otra forma de vida por ejemplo podemos suponer una forma de vida que utilice como fuente de energía el campo magnético bueno todo todo o sea las fuentes de energía pueden ser muy grandes los líquidos pues habría que verlos pero por ejemplo la vida tiene que surgir un medio líquido porque si no imagínate cómo va a surgir la vida en un sólido en un sólido los procesos tiene que haber reacciones químicas y las reacciones químicas dentro de un sólido pues no tienes muchas posibilidades de combinar y si es un gas pues realmente la distancia entre los componentes es demasiado grande entonces bueno vamos a buscar aquello que es más plausible y si tenemos la oportunidad de conocer otro tipo de vida lo difícil sería reconocerlo ahora últimamente han salido muchas cosas acerca de los extremófilos por lo cual en un momento determinado parece bueno como si hubiese abrisse las posibilidades de más posibilidad de vida sin embargo yo quiero la opinión acerca de los extremófilos surgen de una evolución entonces se adapta la vida a esas condiciones extremas o la vida necesita unas acotaciones más de presiones temperaturas etcétera o acidez o están más acotados que después las propias vidas evolucionen y pues se vayan a esos extremos que efectivamente se adapten bueno yo ya dije antes yo creo que el caso de los extremófilos es un caso de adaptación a circunstancias extremas de determinados organismos pero y lo que nos viene a decir es que bueno puede haber organismos que hayan sobrevivido en nichos por ejemplo en Marte imagínate que buscamos a la vida pues es posible que a lo mejor antes hubo una vida vamos a decir un poquitín más avanzada de lo que podemos pensar en Marte pero que ahora en este momento pues solamente pudiéramos encontrar por las condiciones de esterilización de la superficie con la radiación ultravioleta ahí no sobrevive nada eso es la chicharra todo que pudiera sobrevivir en algún nicho por ahí o sea en ese sentido sí pero no como origen de la vida los atmosferos no amplían el campo de posibilidades de búsqueda pero no nos da respuesta al origen ahora realmente de cara a un planeta extrasolar y perdón si he interrumpido algo en un planeta extrasolar las posibilidades no niego que en el año yo que sé se pueda llegar a uno de esos planetas pero desde tierra solo podemos detectar vida que haya contaminado la atmósfera ya sea con 20% de oxígeno o sea de alguna forma realmente si existe un nicho en el planeta rocinante no, no, no necesariamente no, ¿por qué? no, mira la tesis de Esther por ejemplo los espectros de los planetas pueden si tuviéramos la suerte de observar la superficie de un planeta de una manera determinada en un creciente en que solo estuviera iluminada una zona de vegetación y luego en otro momento una zona diferente se pueden comparar los dos espectros y tú puedes determinar por pero no sería al fin y al cabo eso sería algo que tú sacarías de los espectros por lo tanto que tendrían que ver con digamos la atmósfera y la superficie de ese planeta pero si tú estamos hablando de extremófilos extremófilos de ese planeta en que están en un nicho debajo del hielo debajo de las rocas debajo o sea la única posibilidad es que tenemos es detectar vida que haya contaminado regionalmente o continentalmente la superficie o la atmósfera de ese planeta algo que deje una huella en el espectro existe no pero y el red de Echman el borde rojo por ejemplo el borde rojo reflejada si comentamos un poco porque es importante efectivamente hemos hablado de producción de oxígeno parece que los indicadores tienen que ser indicadores de moléculas muy simples sin embargo los astrofísicos pensamos que es posible detectar la presencia de clorofila porque hay una huella muy clara en una banda que se da en la parte roja del espectro que en la tierra pues con observaciones desde el espacio se puede detectar perfectamente los continentes que tienen más árboles de hecho se detecta en el AirSign en el reflejo comenta Juan Antonio sobre esto porque me parece muy importante y me parece importante transmitir esa posibilidad de teledetección en este caso hay un grupo de investigadores en el instituto y bueno mucha gente a nivel mundial que trabajan con el AirSign que es con el reflejo de la luz de la tierra en la luna y comparan la luz directa del sol reflejada en la luna con la luz que es reflejada en la tierra y analizan los resultados y el espectro y en teoría imagínense en un momento determinado no es lo mismo imagínense un creciente terrestre por ejemplo que pillara la selva amazónica los apalaches es decir una zona muy rica en verde pues bien la luz que refleja ese trozo de tierra es reflejada en la luna y nosotros recibimos es muy diferente a la luz que emitiría por ejemplo si una que atravesara el desierto del Sáhara y otros lugares entonces esa diferencia la comparación de esos espectros permitiría detectar huellas como por ejemplo el borde rojo que comentaba Rafa que es un indicador de la existencia de clorofila por supuesto estamos hablando de planetas tipo tierra situados a posiblemente bueno no necesariamente hay un orbitando próxima a Centauri que todavía no sabemos que tamaño tierra pero podría haber a una distancia relativamente cercana y quizá a lo mejor con una tecnología lo suficientemente avanzada yo me vuelvo a cambiar de bando quiero decir hace 20 años hace 20 años hace 20 años no conocíamos ningún planeta fuera del sistema solar algo tan simple como eso cuando yo estudié mi carrera en Barcelona entre el año 80 y el 85 estudiábamos el sistema solar y punto pelota no había más planetas en 20 años la cosa ha evolucionado de una manera espectacular o sea si evoluciona la tecnología si contamos con ese telescopio de 60 metros con esos instrumentos sofisticados ¿quién nos dice que no podamos ser capaces en un plazo aceptable de tiempo de encontrar vida? el mensaje es que podríamos detectar este rasgo bioquímico este rasgo bioquímico asociado a la cronofila si hubiesen planetas con corteza que tuviese continentes con grandes cantidades de vegetación ¿vale? ¿cuándo ocurrirá eso? no lo sabemos pero primero tenemos que hacer un censo de los planetas terrestres con corteza vamos a decir en el entorno cercano al sol hasta 30 años luz hay 300 estrellas de las cuales pensamos que 50% pueden tener planetas tipo terrestre y se trataría de hacer un trabajo sistemático para lo que se necesita pues un telescopio mínimo efectivamente de 60 metros de diámetro equipado con una instrumentación adecuada algo que por tanto es viable es algo que posiblemente las nuevas generaciones de científicos yo veo eso más posible que los viajes interestelares por ejemplo mucho más posible ¿cuál es la opinión de la mesa sobre la clorofila? porque hemos hablado de biomarcadores simples la clorofila es un biomarcador complejo le voy a plantear otro a continuación así que Agustín ¿cuál es la opinión sobre clorofila? bueno eso ya implica una cierta ¿cómo decirlo? es decir es un biomarcador ya específico para un tipo de vida ¿no? o sea estamos poniendo ya un tipo de condición bastante fuerte ¿no? y yo creo que ahí si se detecta algún día algo semejante a la banda roja a esa caída habría que estar seguros de que realmente se trata de clorofila y no de otras cosas ¿no? pero yo creo que en este censo de planetas de posibles planetas terrestres en el entorno si se puede hacer primero una catalogación de aquellos si es que existen que reúnen condiciones por las de su estrella por las de distancia y demás que pudieran ser o estar en zona de habitabilidad zona estable o sea quedarnos con digamos aquellos que potencialmente son los más cercanos para poder haber desarrollado la vida ¿no? quitar esos otros condicionantes ¿no? y yo no sé si además hay alguna otra cosa que se puede hacer alguna otra medida complementaria sobre ese planeta que pudiera aportar alguna idea por ejemplo presencia de campo magnético eso sería muy importante muy importante bien yo estoy sustancialmente de acuerdo en lo que ha dicho Agustín y realmente lo que tenemos que hacer y 20 años puede parecer que no es nada y realmente se han hecho muchísimas cosas y más cosas que se quieran hacer ese censo de planetas habitables o simplemente saber cómo se distribuye bueno los planetas por ejemplo en una galaxia o poder detectar incluso planetas en otras galaxias etcétera es una tarea que por sí va a llevar varias décadas o sea que seamos conscientes de lo que hemos hecho pero sobre todo seamos conscientes todavía de lo que queda por hacer y que a veces no tratemos de dar saltos en el vacío sin tener a veces un conocimiento teórico fuerte ¿no? generalmente los últimos años se han caracterizado a veces de saltos instrumentales tremendos sin tener el fondo teórico necesario sobre todo cuando uno enfoca un problema tan interdisciplinar tan holístico como se suele decir a veces en algunos foros como es el problema de la vida y entonces bueno cuando tengamos esos candidatos cuando tengamos una lista de no sé 20 o 30 o cuánto entonces es cuando un foro de gente se puede decir bueno estos son nuestros candidatos vamos a por ellos y entonces se pueden enfocar todas las posibilidades en ellos con el 60 metros o con o fin o con lo que haya dentro de 30 o 40 años que puede ser bueno lo que lo cual se le puede ocurrir ¿no? entonces yo no estoy en contra ni de la clorofila ni de nada y en fin realmente ya digo que es un campo apasionante y que además una última idea es la astrobiología es algo sensacional para comunicar a vuestros alumnos a través de la vida lo que es el universo como el universo evoluciona etc es un gancho un gancho perfecto para atraer el interés de un chaval o lo que sea de 13 14 años ¿no? o sea y solo eso merece la pena hablando de la vida se puede conocer desde la estructura del universo en su conjunto que iba a decir que Rafa domina no la estructura del universo pero vamos hasta hasta el objeto más cercano a nosotros ¿no? y bueno en ese aspecto hablarles de la vida y preguntarles y enseñarles yo nunca tuve esa oportunidad de que vean a través de un telescopio y a través de un microscopio no sé si hoy en día eso tiene la posibilidad todos los alumnos de verlos en secundaria microscopios y telescopios vamos a intentarlo también Agustín ¿tú querías decir? yo quería decir una cosa yo creo que aquí somos totalmente dependientes de la tecnología y vuelvo un poco a como acabé la conferencia esta mañana la investigación espacial es más joven que yo tiene 59 años yo voy a hacer 62 este año y en 59 años fijaros lo que hemos hecho de lanzar el Spoon y quitar dos vueltas a la Tierra a llegar a 6.000 millones de kilómetros en Plutón bajar en Titán 1.500 millones de kilómetros tomar imágenes analizar es decir somos totalmente dependientes de la tecnología 60 años de exploración espacial ¿por qué no se habían descubierto antes planetas extrasolares? porque no teníamos la tecnología Van de Kamp que es un astrónomo bueno era un astrónomo conocido estuvo buscándolos desesperadamente pero utilizaba placas fotográficas con grandes refractores con una ampliación enorme para ver cómo la influencia del planeta sobre la estrella hacía que esta oscilase igual que se descubrió la enana blanca que acompaña Sirio B que acompaña a la estrella Sirio A y no lo consiguió porque no tenía la tecnología yo viví el desarrollo de los CCDs años 83-84 explosión en la astronomía desaparece la placa fotográfica hasta entonces tomaban las placas de una galaxia horas exponiendo yo la primera vez que vi un espectro en una pantalla que lo estaba tomando un chip llamado reticón en aquel entonces o sea una cosa lineal y que hacía así las líneas que era coger una placa revelarla ha salido bien la placa que bien ahora voy a una cosa que se llamaba microdensitómetro para leerla escanearla bueno y luego la revolución informática fijaros lo que decíamos esta mañana también las venera llegaron a Venus se posaron en el año 71-72 con unos ordenadores eran batiscafos que mandó la Unión Soviética con unos ordenadores que eran de chiste hoy en día cualquiera de los que tenemos en los teléfonos móviles es no sé cuántas veces más potente es decir que estamos condicionados por el desarrollo tecnológico y sé que dentro de unos años por lo menos con el telescopio de 39 metros del extremadamente largo LLT si va a haber instrumentación seguramente de segunda generación que pueda acercarse a estas cosas que estáis hablando o sea los últimos instrumentos que se van a diseñar son espectrógrafos con una resolución altísima con una capacidad en el cielo de resolver cosas que quizás a lo mejor por ahí pudiéramos intentar sobre todo en los planetas gigantes seguro hacer espectros y saber bien de que está compuesta su atmósfera y luego finalmente si hubiera dinero y nuestra sociedad se puede permitir esto bueno las sociedades avanzadas en algún tiempo pues retomar el proyecto Darwin para intentar o algo parecido para intentar con un sistema de telescopios en órbita volando en ¿cómo se llama esto? en formación exactamente en flotilla pues intentar cancelar interferométricamente la luz de la estrella y poder sacar espectros de los planetas que emerjan ahí si ese tipo de cosas avanzan rápido bueno podemos estar hablando a muy poco corto plazo de descubrir cosas la clave nos quedan 10 minutos deja que pregunte yo voy a plantear una ¿merece la pena la búsqueda de vida inteligente como hace SETI? quiero saber vuestra opinión aquí casi un sí o un no ¿vale? a mí me gustan las cosas claras no empiezas tú Manolo ya sabemos que hay más tiempo Juan Antonio sí o no me hace la pena hoy día seguir con ese proyecto de búsqueda de vida inteligente saben todos lo que es ¿no? por radio antenas tratando de captar señales de radio puntuadas por vida inteligente sí pero espero que no la encontremos bueno ahora ahora elaboramos bueno yo sí o no me hace la pena sí porque solamente hay dos soluciones o cero o uno pero como sea uno es la hostia démosle a Manolo sí o no no con fondos públicos sí con fondos privados y es es de Galicia está clarísimo hay algunas preguntas que quieras y en ese caso ¿es inteligente estar lanzando balizas diciendo estamos aquí? ¿es inteligente decir por eso decía yo que espero que no elabora elabora pues es muy sencillo la experiencia evolutiva de las sociedades humanas que al fin y al cabo están gobernadas por la evolución demuestra que cuando una sociedad menos evolucionada se ha enfrentado a una solución a una sociedad más evolucionada la a la menos evolucionada he leído muy mal muy muy mal con lo cual nosotros fíjense lo que decía antes estamos a hace nada que se la radio tiene cuántos y has dicho que la tecnología tiene tal la radio tiene un poco más un poquito ¿no? un poquito más de 100 años casi en la edad de piedra a nivel de comunicaciones si encontramos otra civilización es muy altamente probable que esté mucho más avanzado ¿no? en ese sentido con lo cual pues no lo sé ¿comentarios? no lo sé suponiendo que el modelo que se ha desarrollado en la tierra que es como tú has dicho es el que también se va a desarrollar es que yo parto de la base de que la evolución es universal ¿va? casi a lo mejor no se basa en doble hélice bueno no quiero decir la evolución con el las leyes o sea la dinámica de la evolución ¿no? la competencia el tal todo el organismo basado en doble hélice no sobre todo basado en la evolución darwiniana que ese es un aspecto básico que está vinculado a la evolución más profunda hay no neces bueno sí va a la transmisión de los genes sí efectivamente hay hay como dos dos grandes escuelas de pensamiento en cuanto a cómo se produjo el desarrollo de la inteligencia o sea hay una por ejemplo Stephen Gould que fue el Carl Sagan de la biología me imagino que todos los biólogos pues lo tendréis alguno de sus libros en algún instante pues él señalaba de que si repitiésemos ahora el vídeo de la vida el resultado sería completamente diferente o sea es lo que te señalaba del papel del azar o sea que realmente pues habría surgido otra especie inteligente o lo que sea entonces lo de que una especie inteligente tiene que ser malvada pues pues eso forma parte de la ciencia ficción y además es darle una cualidad universal a la moral hay un artículo en fin y es que se llama así no es que yo me lo invente un artículo que se publicó hace muchos años que decía y concretamente es que se refiere así lo voy a decir dice es la violación moral en la galaxia de Andrómeda no me refiero me acuerdo que quería decir que esas normas morales por lo que sea realmente han surgido en otro mundo con otro tipo de civilización y entonces pues yo creo que sería fantástico encontrarnos a otro ser y yo le preguntaría una cosa si no saldría corriendo claro pero ¿cómo ha hecho compatible el desarrollo tecnológico con hacer que su planeta permanezca habitable? es lo que le preguntaría bueno por allí tiene la oportunidad para una última ronda de preguntas si si no veo otras manos si como hemos empezado con con como su claridad de mayor pregunta muy seria y acabamos ahora de ser bien dirigente es más seria todavía yo no digo que no sea seria pero yo estoy pensando en la guerra de la galaxia así en Hans Sol me parece bueno ya ya pero quiere decir que la vida inteligente es que quizá habría que pensar por los filósofos no no sé no no digo que me sorprende la pregunta que yo entiendo no niego que haya vida inteligente no sé wow es decir que hacemos para libertad que tenemos un montón de cosas wow wow bueno no tenemos mucho tiempo para hablar de ello si no podíamos extendernos sobre el problema de la inteligencia pero bueno antes habría que definir que es la inteligencia ese es el punto vamos a hacer un salto de las paraviotas ese es el punto si bueno solo en la tierra ha habido cuatro especies inteligentes por lo menos que son pues el homo sapiens los neandertales los devosianos o algo así y otra cuarta que todavía no tiene nombre y esas cuatro han sido cuatro especies inteligentes y el homo floresiense y el floresiense no pero bueno hay otro que no me acuerdo claro como se llama pero hay evidencias de cuatro especies inteligentes entonces pues bueno pero a los puntos de la inteligencia no es así bueno en principio en fin todos tienen un ancestro común todo como señalaba todo tiene un ancestro común pero un neandertal tiene unas características genéticas y que pensáis de todo esto y ahora pregunto yo de la escala de tiempo es decir llevamos 4.650 millones de años y solamente los últimos no sé 100.000 200.000 300.000 ha habido inteligencia en en la tierra la escala de tiempo de esta charla es demasiado corta pero no hemos de olvidarnos de que durante los primeros seres complejos se originaron en la tierra después de 3.000 millones números redondos de evolución de la vida entonces realmente somos unos recién llegados y al final y antes te referiste a Agustín tú al libro ese de la tierra rara que a mí me gusta mucho a pesar de que algunos lo han puesto en el sentido de que todo indica que la vida en la tierra tiene su periodo marcado que es aproximadamente 800 millones mil millones de años en que el aumento de la luminosidad solar no confundirlo con el calentamiento global actual hará de que la tierra sea como Venus sea inevitable por lo tanto realmente el periodo en que existen seres complejos en la tierra es muy limitado y por lo tanto una primera cosa que tenemos que saber de cualquier planeta es cuál es su edad cuál es la edad de su estrella por supuesto y con lo que yo creo que lo más fácil es que nos encontremos con bacterias o algo similar ¿qué seres complejos es la escala de tiempos esa a la que tú te referías? estamos en el último minuto os dejo pues decir lo que consideréis para cerrar la mesa de oro 30 segundos bueno Antonio algo que tú quieras transmitir como resumen bueno yo creo que a mí también como le pasa a Manolo y a Juan Antonio yo creo que la astrobiología es algo apasionante yo no soy biólogo y desconozco muchas cosas del proceso biológico pero como me interesa la parte astrofísica yo creo que esta es una de las líneas en donde se deben de poner recursos y fondos para para investigar porque el descubrimiento de vida en otro lugar del universo sería lo que dije antes un descubrimiento tan importante para mí sería el descubrimiento más grande de la humanidad de manera que hay que hacer todo esfuerzo posible y únicamente pues una cosa ahora aprovechando también que estamos hablando de la tecnología yo estoy enormemente preocupado y bueno creo que eso lo vamos a compartir todos porque en este país en este momento tenemos una dedicación de fondos de recursos económicos muy importante en el ámbito de la astrofísica pero las personas que nos sentamos en estas mesas y a medida que va pasando el tiempo cada vez tenemos más canas unos están jubilados y vemos que no hay dinero puesto en las generaciones que vienen detrás para que hereden manejen toda la instrumentación toda la tecnología que estamos desarrollando en este país de cara a la investigación astrofísica incluida la astrobiológica entonces cuando uno está en estos comités y ves todo el dinero que se está poniendo en instrumentación en esto y lo otro pero si es que no tenemos científicos en este país para utilizarlos y eso no quiere decir que haya que cortarlos por supuesto y entonces yo creo que esta es una reflexión que a nivel social nos tenemos que hacer es decir estamos muy bien posicionados para hacer una investigación puntera porque el desarrollo tecnológico es bestial y España está metido en proyectos bueno los mejores proyectos que hay en este momento en investigación en espacio en grandes telescopios en instrumentación de grandes telescopios pero es que no hay recursos para la gente que viene detrás entonces vosotros tenéis que animar desde luego a vuestros chicos en vuestras escuelas en vuestros centros de trabajo para que se dediquen a la ciencia porque bueno la ciencia es apasionante esto que estamos hablando yo creo que es apasionante y presionar socialmente para que nuestros gobiernos se den cuenta de una puñetera vez de lo que esto significa ya sé qué decir va precisamente en el tono y de lo que hablábamos el otro día el futuro de los países está en la ciencia o sea en este país se tiene la idea de que la ciencia es un ático de lujo y que en un edificio que está medio en ruina no te puedes permitir un ático de lujo los hechos demuestras que en el contrario es decir no son los países ricos los que hacen ciencia es la ciencia la que hace rico a los países y en eso es fundamental la educación y los jóvenes si la exoplanetología y la astrobiología ha avanzado tanto en los últimos 20 años es porque ha habido una generación formidable de jóvenes que la ha llevado hacia adelante como decía los que peinamos canas hemos luchado para que esos jóvenes tengan un futuro algunos lo están consiguiendo otros muchos no ¿por qué? porque las expectativas yo pertenezco a un centro que creo que tenemos la suerte de que hemos sido capaces de mantener a muchos de nuestros mejores jóvenes no a todos pero en general la ciencia española en ese sentido es no voy a decir que un erial pero casi pero casi y otra cosa muy importante yo cada vez que veo a niños de 9 años que les preguntan que quieren ser de mayor y quieren ser los famosos o futbolistas me asusto me asusto o sea como decía Rosa Montero el otro día un 46% de la gente en una entrevista en la calle fue incapaz de decir el nombre de un científico eso lo tienen que cambiar ustedes en las escuelas si no lo cambian ustedes no hay nada que hacer sin educación no hay futuro y sin educación no habrá ciencia y sin ciencia no hay futuro para este país por último simplemente me preocupan muchas cosas pero simplemente mirar el parlamento español y muchos otros parlamentos pero mirar el parlamento español olvidaros de otras cosas el 99% son abogados y economistas que podemos esperar simplemente de mucha de esa gente no me refiero ante cualquier bueno ahora hay muchos politólogos oye sí pero no me refiero gente que la hayan educado desde pequeños y eso es una misión de vuestros profesores a que se planteen cómo resolver los problemas no para crear más problemas y esto es un problema de educación y si vosotros lográis crear gente que trate de resolver los problemas y que tenga pasión por algo habéis cumplido de sobra con vuestra misión en vuestro trabajo buen momento para la teoría muchas gracias gracias